A ver, Lobo, si tú vas a cualquier página de reviews y eso, literalmente te sale la review de este juego, copia el Monster Hunter, pero gratis. Pero es que sabes la cosa. Cosas que lo es, pero... Sí, no, pero sabes la cosa. Que en algunas cosas es más de entretenido que Monster Hunter. Por ejemplo, en matar a los bichos, la verdad. Bueno, en matar a los bichos, aquí pierde épica. Ya. Porque Monster Hunter es muy épico matar cualquier cosa. Ya. Es que me comparas tú con muchos de estos que son literalmente copias de animales de la vida real. Con armaduras y mierdas. Claro, o sea, es que en Monster Hunter matas cosas puto horribles que dan mucho miedo. A ver, son monstruos. De ahí viene Monster Hunter. Pero aquí están matando un castor, una vaca muy gorda, un búho con esteroides. ¿Sabes? Como que un búho con esteroides. Es verdad que... No lo has visto, pero es un búho con esteroides. Sí. O sea, vamos a por un búho con esteroides. Es un búho con esteroides, tío. Vamos con un puto búho. Abrir siete núcleos. Es que no lo has visto, pero es un puto búho con esteroides, tío. Ah, sí. Y también, y también, por el nivel, por el mapa de nivel 10 a 13, hay un puto bicho que es realmente una puta mantis. Es una puta mantis. Qué guapo. Vale, yo cuando estéis listos, vamos. Yo ya estoy. A ver, yo listo siempre estoy. Yo lo hago. Exacto. Vale, pues vamos al mismo mapa en el que estábamos. Iron Falls. Es que tengo que seguir matando. Es que en ese mapa no está el búho. Ahí es donde estábamos, ya apareció el búho. Ya, pero eso apareció porque era evento. El búho normalmente aparece en el mapa de nivel 6-9. Sí, en el pico de Auric. Pues vamos a la cascada. Yo tengo misiones aún en las arenas inquietas, cascadas de hierro y roca hendida. No deberíamos... La verdad, un puapo, yo también. En las arenas inquietas. Pues vamos a la arena inquieta. Vamos a la arena inquieta. O sea, yo creo que primero deberíamos como que... Yo es que ya estoy con la vena Monster Hunter de hacer sets. Más que de hacer misiones. Te ha entrado el venazo de ver armaduras y decir... ¡Coño! Las hago todas. Coño, estoy haciendo los puños en orden, tío. Voy por los cestos. Literalmente estás haciendo la del Call of Duty. No, la del Call of Duty no, la de Monster Hunter. Bueno, donde tú quieras, la verdad, a mí me da igual. Tío, mi personaje es horrible. A ver, a ver, que te vea bien. Que no te he visto bien hasta ahora. Mi personaje es... Mira el directo, que lo vas a ver mejor desde el menú. Estoy intentando verte la cara. Te estoy viendo el cuerpo por dentro. No me estaba viendo. No te estoy viendo el cuerpo por dentro. Ah, bueno. Pero invítame una cenita antes o algo. Te estoy viendo el ojo. Te estoy viendo el globo ocular. Literalmente es un puto círculo blanco. La córnea está atrás del ojo también. ¿Cómo? Yo creo que era eso. Es un puto copy-paste del ojo. ¿Cómo se hace eso? ¡Pau! ¡Pau, que te estoy viendo la cara dentro de la cara del globo! La cara de la cara, de la cara, de la cara, de la cara. ¿Pero cómo haces eso? La mamá de la mamá de la mamá de la mamá. No, Pau, literalmente te pones aquí. Metes la cámara dentro del globo. ¡Ay, Dios mío, que te he visto los putos dientes de la lengua, Pau! Es que te pones aquí donde estoy yo, pones la cámara donde está el globo y le ves por dentro. ¡Ah, hostia, sí, es verdad! Le estoy viendo el alma. A ver, me imagino la cara del globo en el directo ahora como que WTF. O sea, tiene un poco vacía, ¿eh? Me lo esperaba, uf. Me lo esperaba un poco más, no sé. Sí, sí, no hay nada, ¿eh? No hay nada. Ahora entiendo por qué es así de serio, porque está vacío por dentro. Pero lo volvió algo. No, no, no. Se te quiere, ¿eh? Se te quiere, amigo. A ver, está muerto, ¿no? Oye, eso depende del día. Ah, bueno. Ah, bueno. Pero a Pau no le metas una risa en el pecho, Rillo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Vamos por el SCAR o hacemos la misión? Lo que quieras. Me he fusionado. Misión. Me he fusionado. Soy una con lobo. Vamos a hacer... ¡Ay, no! ¡Que me he equivocado! Bueno. Me encanta porque mi armadura es totalmente más brillante que mi futuro, ¿eh? Sí, sí. ¿Pero qué mierda pasa? Me acaba de llamar retrasado en todo mi cara. Esa armadura es más brillante que el futuro de nosotros tres juntos. Bueno, que de mi personaje seguro, porque con esa cara que me lleva... No, ya, pero... Lobo. Es que mira mi armadura y yo, es totalmente... Un amarillo brillante. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Quién es este? Que es que no lo he puesto en privado. ¡No! ¡No! Ah, pues sí que las arenas están inquietas, ¿eh? Mira la cascada de arena. ¿Qué cascada? Mira, mira. Ahí adelante donde está el puerco ese. En plan, en la colina esa que flota. Hay una cascada de arena. ¿Ah, es verdad? ¿Sí? Están inquietas, ¿eh? Inquietante es un rato, la verdad. ¿Sí? Inquietante, ¿sabes? O sea, no sé hablar. O sea... Inquieto. ¡Vamoooooo! ¡Vamos a por el puerco! Hostia, que me he subido. Ah, bueno. ¿Sabes lo curioso? Cuidado, cuidado, cuidado. Metrayita, metrayita. O sea... Me... Hostia, pues estás pistola. Bueno, sí que hacen daño, ¿eh? Sí, 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 sí. O sea... Poco a poco se va notando un montón. Es que no te voy a engañar. Como más se nota, ¿sabes cómo es? ¿Cómo? Cuando vas mejorando poco a poco todo, ¿sabes? Y entonces vienes aquí a lo mejor porque necesitas algo de este bicho. Y donde antes duraba X, ahora dura nada. Sí, sí. Y yo, en verdad, me estoy dando cuenta que no estoy lo suficientemente roto. Estás roto, hijo. Estaba roto cuando nos estábamos cargando a cosas de nivel 1. Y yo, ¿qué raro es la carne de este puto bicho, no? ¿Por qué? Mírala dentro de la bola. ¿Puño, es verdad? ¿Es azul? ¿Es azul? ¡Ole, nivel 4! ¿Esto qué es? ¿Por qué brilla? El nivel 3 de personaje. ¿He conseguido Opal o Fénix? Sí, hay plantas para hacerte pociones y mías. ¿Qué no? ¿Que son piedras? Vamos a por este. Vamos a por este. Este está guapo. Ah, ¿por quién? El nivel 4. Voy. ¿El que parece como un dinosaurio? Sí. Va, voy. Ven más rápido que ya son 4 personas aquí. No me jodas. Se va a morir en nada. Sí. Yo no lo veo. ¿Pero cuánta gente hay ahí? Mucho. ¡Iyo! Me ha vestido todo el cerdo. Cuidado, es que este electrocutá no te deja curarte. ¿Te soy sincero? Yo no me curo. También es verdad. ¿Qué tío? Esto es metales. Ah, no. Opa lo fénix. Pues no lo veo. ¿Por qué? Se lo he esquivado en el último segundo. Ay. Toma. ¿Por qué me has metido? ¿Por qué estás viendo? ¿Por qué estás bien? Porque está enfadado. Porque está enfadado. Este cuando se enfade está ardiendo. Vamos a por el cerdo otra vez. Vale, vamos, vamos, vamos. Mierda, me he caído. Sí, por cierto. ¿Qué? ¿Vosotros qué misiones tenéis por aquí? No lo sé. ¿Qué misiones tenéis por aquí? Creo que tengo... Bueno, yo al menos tengo que matar a eléctricos. Así que... Yo también. Me acaban de aparecer... Tú, ¿qué me ha aparecido un bicho enfrente? A mí también. Ah, vale, sí. Lo veo. ¿Dónde estoy? Yo no. Ah, ahí. Creo que le acabo de romper todas las partes del cuerpo en dos segundos. Te va a mentir. A mí me está dando ya pena, tío. Sí, sí. Está la poris parándole en todo el culo. El tío este que le está robando el arma. Y el otro. ¿Esto qué es? Mira, Lobo, ¿quieres ver algo guapo? Sí, espérate que estés siguiendo a Giri. Sígueme, sígueme. Mira, mira. A ver si está por aquí, hombre. Mira, mira. ¿Qué haces tú? ¿Qué mierda? Ah... Más. Metele una hostia. Ahí, ahí. ¡Mátalo! Pero he por hecho que esto me mata, ¿verdad? Sí. ¡Evento, evento! ¡Evento, evento! ¡Evento, evento! ¡Evento! Yo estoy muerto. ¡Evento! Prácticamente. ¡A por ahí, evento! ¿Por qué? ¿Está hecho Koopa? Es que he dicho... ¿Esto qué hace? Y me he puesto en el río de lava. Yo también. En efecto, la lava quema. Por eso estáis a uno de vida, cabrones. En efecto, la lava quema. Así, por cierto, gente. Cuando veáis que ya no hay grita, meteos una poción, por lo menos. Sí, sí. O sea, yo cuando... Cuando veo... Ahí, ahí. Un guiri ha muerto. Sí, sí. Que le follen. Me la chupa. Sinceramente. Sí, que le follen. A ver, estudia. Mira, mira. Ah, vale. Lo que... Por... Considerando que el mapa está literalmente haciendo cambio de colores, creo que es uno eléctrico. El que lo ha matado. Sí. Así que... Estará haciendo la misión que se supone que estamos haciendo nosotros. Sí. Sí. Tío, es que divierte mucho matar bichos en este juego. ¿A que sí? Es que... Es que no lo entiendo. Encima lo peor es que... Este mismo bicho tiene en plan cinco variaciones diferentes de otros elementos. Con otros ataques y mierda, ¿sabes? ¿A que sí? Aunque literalmente aparezca que hay cuarenta y dos bichos, creo que son cuarenta y dos bichos y de esos cuarenta y dos son sesenta, porque hay muchas variaciones. ¡Ole, me salen veinticinco! ¡Hola! Ahora. Ahora nos va a salir bichos pequeños y después dos. Sí, pues yo voy a encender la luz, claro, un segundo. Enciende, enciende. A ver. ¿Qué tal, olfanta de Coca-Cola? ¿Cómo? ¿Aquí se llama? Sí. Hostia, qué guapo. Bueno, a ver. Fanta es de Coca-Cola. ¿No están mintiendo? No. ¿Cómo que no? Hostia, pues sabéis que este dato que acabo de dar ahora no mucha gente lo conoce. ¡Fuera coñas! ¡Sigue con la tortuga! ¡Sigue con la tortuga! ¡Sigue con la tortuga no me molas! Una tortuga que cumbita fuego, pero bueno. Vale. Hostia, el efecto ese 2D... El efecto ese 2D está guapo, ¿eh? Sí, sí. Ha salido un efecto 2D literal. Yo voy a ir a por el service. Yo estoy un poco dándole a todo. Yo le estoy haciendo un montón de daño. A la tortuga. Dale, dale. Uy, menos mal que le he quivado. Ah, sí, cuidado con el fuego, ¿eh? Si os coméis el fuego, estáis jodidos. Es que tengo un combo, ¿vale? ¿Qué haces literalmente? ¿Cómo te has metido una pata, tú? ¿Cómo que te has metido una pata? ¿A ti también te has dado con la pata? Eh, pues no lo sé. Yo es que le voy esquivando. Vale, se ha muerto. ¡Muertito! Venga, pa' tu casa. Todo el pecho de palomo pa' arriba, tú. ¡Joder, puta! Vale. ¿Esto qué es? La caja, la caja, la caja, la caja, la caja. La caja, la caja, la caja. La caja, la caja, la caja. A ver. Mira, y tengo que matar, chispas. El chispas. El chispi, chispi. ¿Por quién vamos ahora? Eh... A mí me aparece por... ¿Por dónde me aparece? El 4 por aquí. Vamos a por el chispis. El que es de nivel 4, ¿no? Sí. Me están llamando, ¿eh? Me están llamando. Espera, ahora vengo. Tranqui. Vale. A este te me lo tenía que matar, de hecho. Para hacer, creo que los siguientes puños que necesito hacer. Yo no sé qué tengo que matar y que no, yo ya estoy perdida. Te falta Monster Hunter en el cuerpo. Sí. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Dónde se ha ido? Esa trampa, ¿eh? Eso es como delirium, ¿eh? Hijo de puta. No me ha dado tiempo a hacer el combo. Pues te lo hago así. Nivel 3, nivel 5. Nivel 5. Nivel 4. ¿Cómo que nivel 4? De pipas. Ah, yo sí nivel 4 de puños. Y casi nivel 4 de personaje. Que por cierto, yo tengo cosas para mejorar. ¿Cómo se mejora? Eh, no, lo del nodo, digo. La senda. No, sí, yo también. Eh, voy a mejorar. O sea, a mí esto me está... Esto para mí está siendo una fantasía. No te vas a callar. Como todo el rato vas mejorando cosas. Que eso es una cosa mala que tiene el... ¿Qué andan subiendo? Eh... Estamos jugando por jugar. Literal. En un principio... Esta es la primera vez que juego al Downless. Pero soy jugador de Monster Hunter. ¿Puedo romper esto y subirme? No. Así que estamos un poco... Eh... Como el cuerpo nos pide. Sí. Este no es el que hay que matar. Sí. El nivel 3 es el que tenemos que matar. ¿Dónde está ese? Eh... Solo hay un nivel 3. Yo veo dos. Ah, pues... Ah, lo voy a tomar por culo. Yo no estaba en menú. Ah, vale. Yo no me he movido. Hijo de puta. Ah, ¿dónde está? Vale. No me dispare. Vale. Pa, pa, pa. Puta. Pa, pa, pa. Pa, pa. Pa, pa, pa. Hola, Estelian. Hola, buena. Hostia, el bicho este que es gratiso es cuando no tiene cola. Hijo de puta. Literalmente corre de eso como se está cagado en los pantalones, tú. Al ha muerto. Y se ha muerto. ¡Que te muera! Lo, ¿sabes lo que me estoy dando cuenta? ¿De qué? ¿Qué? Que mi lanza no sube de nivel si no es de bichos que son de nivel 17. Hombre. Tiene sentido, ¿no crees? Oye, yo ya soy nivel 5 en pistolas. Ole. Sí, porque estamos matando cosas guays. Lo, ¿y tú qué nivel es? En los puños. Yo estoy en nivel 4 casi 5. En plan, voy por la mitad. Madre mía. Sí, y he empezado aquí a subir los niveles. Ah, sí, por cierto, soy yo. Como que hay en este mapa ya dos variciones del puerco. ¿Cómo? A la derecha está el puerco con la boca abierta y a la izquierda con la boca cerrada. Esos son dos variciones, ¿no? Supongo. Oye, pero señor, ¿por qué empiezas el combate ya... enfadado? Es que, ¿qué te pasa? Es que el enderio me ativa una hostia y... Y se le ha caído la cola, tú. Le he metido una hostia y se le ha caído la cola directamente, tú. Será por eso. Bueno, pues ya está. Oye, también te voy a decir, la carne de este parece radiactiva. A ver, es que es un puto de este radiación. Lobo, lobo, ¿dónde está la cola como que no está emitiendo mucho calor? ¿Qué le pasa a la cola? Calor. Esto es calor, ¿no? Sí, no, a ver, técnicamente esto es calor, pero... Yo estoy vibrando. Parece un glitch de esos de las televisiones de los años. Una vaina loca que me lleva a la gloria. Yo ya he completado todas las misiones que tenía que hacer, la verdad. Pues vámonos. Paula, ¿tú cómo vas? ¿Pabla? Se le ha caído otra vez. Yo tenía la de Gregorio Flint, el creador recoge una recompensa. Me encanta porque lo he llamado yo por el meme Gregorio. Y ahora todo el mundo lo llama Gregorio. Que no, que se llama Gregorio Flint. Que no se llama Gregorio. Ah, Gregario. Gregario. Claro, no se llama Gregorio. Que se llama Gregorio. Vale, no. Yo tengo que usar estas pistolas. Estamos ahí en 10.000 de daño. Me falta cazar un Scarn. ¿Ves? Todo es con el Scarn. Y inflige daño al reluciado del combo. Oleada espiritual, que no me acuerdo cómo se hacía. Y borrasca poderosa, que tampoco me acuerdo cómo se hacía. Ah, sí, por cierto, Lobo. Yo tengo un modo de juego de bloqueado, Pedro. Paola, eso es con los puños. Ah, pues espérate que cambiamos. O sea, lo que se está refiriendo, mira. Mira lo que voy a hacer yo, ¿vale? Espérate. No, te esperes. Pin, pin. ¿Vale? O sea, tres golpes. ¿Capito? Espérate, inventario. A ver, pin, pin, pin. Vale. Puños. Y para hacer el siguiente combo es pin. Pa, 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 pa. ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Mírame, mírame, mírame. El primero. Izquierda, izquierda, izquierda. Izquierda, izquierda, izquierda. Vale. Para hacer el segundo es izquierda-derecha. Izquierda-derecha. Vale. Y el último es este. Ah, lobo, pero si yo también puedo hacer lo del... ¿Qué se hace como? Yo también puedo hacer lo del ratatata, eh. Ya, coño, pero no es el mismo ratatata. Vale. Pues necesito hacer eso, pero primero vamos a matar... Vamos a matar a Skam. ¿Cuál es la Skam? Aquí no hay Skam. Espera. Y yo, y yo, gente. ¿Qué, qué, qué? ¿Por qué mi ratatata es tan largo? Bueno, vamos a eso y luego vamos a matar a Skam, porfa. Estel, es que tú... Es que te sientes en Vallecas, ¿vale? Literalmente Roma, eh. Eh, luego, porfa. A ver, porfa, vamos a por Julio. ¡Vamos! Luego, luego, podemos hacer eso. ¿El qué? Perdón. Lo de acabar lo de tus misiones para que las entregues se lo huiran para matar a los Skam. Pero si yo ya he terminado, te he dicho. Ah, vale, pero yo quiero matar a los Skam. O sea, yo tengo que hacer lo del combo y matar a los Skam. ¿Y por qué no haces el matar? Me he reventado. ¿Por qué no te has reventado? Que, que, que me, me... ¿Sabes que como que tengo cascos de teléfono? Sí. He, he cierrado de los cascos y me he... ¡Oh! 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 ¿Cómo sabe esos cascos? ¡Oye, que aplaudo! ¡Coño, me he reventado todo el puto rejón, tú! ¡Ah! ¡Oh! ¡Sería! ¡Para coña, eso es lo de que flipas, eh! Bueno, eh... Vamos a hacer eso. Eh, sí, claro. Pues me suicido. ¡Uy! Pues yo también. ¡Uy! Pues yo o no. Vale. ¿Y yo? ¿Qué? ¿Dónde coño estoy? Ah, ya hay un porco aquí. Ah, bueno. ¿Dónde coño estoy? Bueno, pasa. Si no lo sabes tú... Yo qué sé, ¿sabes? Vamos a... Eh, tienes tiempo para responder algunas preguntas. Eh... Pues mira, normalmente no. Pero me habéis caído bien y me ha gustado el juego. Así que sí, tengo tiempo. ¿Cuántos años tienes? Pues mira, tengo entre 18 y 24. Aunque hay gente que pondría más de 55. ¿Quién te está preguntando? ¿Dónde sueles recibir noticias sobre Daules? Eh... Pues en ningún lado. La verdad, no sigo noticias. Pero... Pero gracias. ¿Sigues alguna de... Eh... ¿Sigues alguna de las siguientes cuentas oficiales de Daules? Eh... No. Pero... Bueno, mira, voy a poner Twitter. Y el Discord. Porque te lo juro, me está gustando. Así que quiero seguirlos en Twitter. Y luego miraré cuál es el Discord. ¡Tortuga! ¿Cómo? ¡Tortuga! ¡Tortuga! Eh... ¿Cómo te sientes acerca del futuro de Daules como juego? Pues no te voy a engañar... ¡Pau! ¡Pau! Que hay una... ¡Pau! Hay una tautuga que llamara Héctor. ¿Cómo? ¡Héctor! ¿Qué se llama Héctor? Bueno, pues ya tenemos otro meme en el canal. Joder. ¡Loco, no lo besas! ¡Espérate! ¡Que estoy contestando un coso! ¿Cómo te sientes acerca del futuro de Daules como juego? Pues... Muy optimista, la verdad. ¿Con qué frecuencia sientes que los desarrolladores de Daules reconocen o responden a los comentarios de los jugadores? Pues no tengo ni puta idea y no tengo opinión. Acabo de entrar hoy. Literal. ¿Con qué frecuencia sabes de cambios actuales? No tengo ni... ¡Pues que acabo de empezar a jugar hoy! ¿Cómo lo voy a saber? Gracias. Tus comentarios ayudan a mejorar Daules para todos. Bueno, si tú lo dices. Vale. Mira, Lobo. ¿Dónde está Héctor? Mira, mira. Sigueme. Mira, Héctor. Mira, Héctor. ¡Héctor! No, interacciona. Se llama Héctor. A ver. Espérate. Historia encontrada. La tortuga Héctor. Uno de los habitantes más viejos de Ramsgate. La tortuga Héctor. Es extraoficialmente la mascota de la herrería de Hinsketer. Desde los días de la abuela de Moira. Mientras todos en Ramsgate intentaban salvarse a través del portal, Moira se negó a marcharse hasta encontrar a Héctor y ponerlo a salvo. Como reptil bonachón que es, seguro que no le pareció mala idea. ¿Ellos soy yo o como que la puta tortuga esta tiene mejor animación y texturas que todo el juego? Pues muy posiblemente. Mira, le brilla el puto caparazón. Un anillo tiene físicas de iluminación en el calor. Físicas. Ahora, también te voy a decir... Escúchame. Todo el mundo sabemos que este calvo es un esclavo, ¿no? Volví. Ali. Ali. Es un chino. Es un chino lobo. A ver. Mira, porque... La verdad es que por un momento he ido como a callarle, ¿sabes? Digo, espérate a ver, que todavía me la lías. Todavía... Todavía no me manejan por nada que haya dicho yo. Todavía me manejan por algo que diga él. Estel, ríete. Sí, sí, ríete. Estel, ríete. Y se ríe el cabrón. Pero es fillo de puta. Vale. ¿Por qué te he escuchado doble? ¿Qué coño? ¿Qué ha pasado? ¡Gregorio! ¡Mario! ¡Epe, epe, epe! Literalmente... Literalmente ha salido los dioses de la música, tú. Sí. Para ponerme doble. A ver. Pero yo si hago la voz... La voz esa... Se me pone doble. Se distorsiona un poco, la verdad. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Que se distorsiona. Hola, ni. Hostia.